La salida de la usilota A buscarla Mariano Puch Frente a la marca de Canelo Alcanzó a bajársela Puch a Valdunciel Y Balchuk iba Gran sesión para Carrasco ¡Gol! ¡De nuevo a Chicago! Y llegó la más maravillosa música Para el Torito en Mataderos El Bati Mauricio Carrasco Esta vez no falló Vino la jugada por el andar Y va el derecho El pase en profundidad Para que el Bati Esta vez no falle Está haciendo los deberes Chicago Necesita ahora de una mano En Parque de los Patricios O en Temperley De un gol de Argentinos Ahí vemos Decíamos que Aquel sector Era la parte positiva Del equipo local Que llegaba Con 40 años